Datos de paro que hemos conocido en la mañana de hoy y datos de paro que además coinciden con los últimos datos de paro de la presente legislatura. Empezó la legislatura en abril de 2015, hoy conocemos los datos de abril de 2019. Y yo quiero empezar, como yo creo que hemos empezado muchas de las valoraciones, cuando conocíamos estos datos. Y es fundamentalmente desde la prudencia y desde el reconocimiento de que a día de hoy, con los datos que hemos conocido, todavía hay 145.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar no pueden, a los cuales nos debemos y por los que tenemos que seguir trabajando, porque esa es nuestra obligación, hasta el último día. 145.000 castellanos y leoneses que quieren trabajar y no pueden, pero que por ver el lado positivo hay que decir que son casi 3.700 menos que hace un mes y que son 10.500 menos que hace un año, con lo cual valoración desde esa prudencia también que hacemos de modo positivo, porque siempre que desciende el paro, para nosotros creemos que es algo positivo el que haya menos gente en este momento apuntadas a las listas del desempleo en Castilla y León. Unos datos que tenemos que decir que corresponden, los conocidos a la mañana de hoy, a un mes de abril. Los meses de abril, por definición, son meses buenos desde el punto de vista de creación de empleo, de reducción del número de parados. De hecho, a lo largo de toda la serie histórica, en más de 19 ocasiones, el paro ha descendido y se ha incrementado solamente en tres, coincidiendo con los peores años, y con un comportamiento del descenso intermensual del paro que hemos conocido hoy, muy similar también al que conocíamos en este caso en abril de 2018. Un 2,46, el año pasado estamos al entorno del 2,7, luego una reducción similar, por tanto también positiva. De ahí que nos quedamos siempre centrar fundamentalmente en lo que son las tendencias y en lo que es el entorno, es decir, cuál es el comportamiento que ha tenido también este paro en otras comunidades y a nivel del Estado. El intermensual es un buen dato, son 10.500 personas menos desempleadas. Tenemos mejor comportamiento que la media de España, estamos muy por encima, casi 1,6 puntos por encima de la media de España, lo cual es positivo en este caso también. Y ocupamos la quinta posición desde el punto de vista de reducción de desempleo del conjunto de comunidades autónomas. Luego, el comportamiento de Castellón sigue siendo un buen comportamiento, es decir, estamos consiguiendo esa reducción y eso es lo que queremos poner también en valor en el día de hoy. Una reducción que, por otro lado, es una reducción, siempre decimos nosotros, real. Hay veces que se dice que el paro obedece a otras razones de que hay menos población activa, de que la gente está saliendo. No. Cuando hoy hemos conocido también los datos de afiliación a la seguridad social, vemos cómo los nuevos afiliados en el último año en Castilla y León están en el entorno casi de los 14.000, 13.900 personas, en el último mes unos 4.600. El número de afiliados supera incluso el número de descenso de personas desempleadas. Y cuando alguien está afiliado a la seguridad social y está pagando, es que realmente ese puesto de trabajo sí que existe. Un descenso del paro es real, lo cual ponemos también. Y un descenso que está llegando, yo creo que a todos sin excepción, muy positivo siempre. Llega a todos los sectores, tenemos incluso algunos sectores con un comportamiento muy positivo, el sector de la construcción, el sector de la industria, el colectivo sin empleo anterior. Descende también en el intermensual, también en todos, sin empleo anterior prácticamente está neutro, porque el incremento es mínimo en este caso. Está descendiendo entre hombres y entre mujeres, esas de 1.500 personas, al final se traduce en que hay 6.000 hombres menos en el paro, 4.500 mujeres menos, algo positivo. Está llegando a todas las provincias, tenemos provincias con descensos superiores al 8%, en el caso de Zamora, en el caso de Palencia, y también nosotros lo ponemos en este caso en valor, es muy positivo. En el caso de Zamora, por ejemplo, es la cuarta provincia de toda España con mejor comportamiento. Lo está llegando a todos, como lo estamos viendo, y está llegando también a todos los tramos de edad. Y destacamos el buen comportamiento también en el caso de los jóvenes, con los datos que hemos conocido en la mañana de hoy, hay 800 jóvenes menos apuntados en las oficinas de desempleo que hace un año. Con lo cual está llegando también a todos los tramos de edad, y especialmente también a nuestros jóvenes. Luego, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo nosotros? Nosotros, normalmente, poner en relación, y es muy importante, calidad y cantidad. Se está creando empleo, hay cantidad de empleo, lo estamos viendo, y además el empleo creemos que poco a poco está siendo cada vez un empleo de mayor calidad. Hoy, con los datos que hemos conocido, el número de contratos indefinidos firmados el último mes, nos dicen que a lo largo del año superamos los 80.000, y que tenemos una media de 7.200 contratos indefinidos que se firman cada mes, más de 240 cada día. Eso es positivo, y eso también, por tanto, nos permite que cuando cogemos el conjunto de los asalariados, tres de cada cuatro asalariados en Castilla y León, tiene un contrato indefinido. Y a pesar, digamos, de esta reducción del desempleo y de creación de nuevos puestos de trabajo, se sigue manteniendo la tendencia, incluso aproximadamente un punto por encima de la media nacional. Lo que se acaba creando empleo, y el empleo también, poco a poco, va siendo de mayor calidad, y eso, siendo de alguna, es positivo. De ahí que ya, como última reflexión, posiblemente, decíamos al comienzo que es la última valoración que hacemos de los datos de empleo conocidos en un mes de abril. El Gobierno entra en funciones ya a partir del mes que viene. Y yo creo que sí que conviene hacer un pequeño balance de estos cuatro años, porque para nosotros, si recuerdan ustedes, esta queríamos que fuera la legislatura del empleo. Fue nuestro gran objetivo, empezamos a trabajar, y todas las políticas iban orientadas a intentar resolver, minimizar, en este caso, el gran problema que tenía Castilla y León, que tenía toda España, que era el tema del desempleo. Pues bien, cuatro años después, podemos decir que sí que se ha cumplido este objetivo, se ha creado empleo. Estamos hablando de que en estos últimos cuatro años, de abril del 15 a abril del 19, el paro se ha reducido en casi 64.000 personas, 63.500. Eso hace una media de que en los últimos cuatro años, año a año, unos 16.000 personas abandonan las listas del desempleo. De esos 63.500, 64.000 personas que abandonan, 8.000 son jóvenes, importantísimo para nosotros, muy importante. Eso significa también que aproximadamente unas 29.000 son mujeres. Luego, los colectivos que tenían, además, mayores dificultades para hacer un puesto de trabajo son los que más se han beneficiado. Si desde los peores años de la crisis, en 2013, que es cuando llegamos al tope, hemos reducido ya en más de 100.000 personas y, por tanto, hemos recuperado el 74% del empleo perdido, en el caso de jóvenes y en el caso de mujeres, poco a poco nos vamos aproximando prácticamente a una cifra muy superior. Una cifra en la cual, bueno, pues seguimos trabajando. Luego, esto es positivo, esto es importante. Incluso los datos que conocíamos, puede hacer también ese balance de estos últimos cuatro años de la última EPA, la encuesta de población activa, que nos da las tasas de desempleo. Nosotros comenzamos la legislatura con una tasa de desempleo por encima del 20%. La que hemos conocido el mes pasado está en el entorno al 12%. Es decir, hemos bajado ocho puntos, que es una reducción significativa, dos puntos cada año, es una reducción importante, y estamos dos puntos y medio por debajo de la media nacional. Lo seguimos manteniendo esa distancia importantísima para nosotros, que nos indica que las cosas se están haciendo razonablemente bien. Y en este trabajo y en este balance, pues poner en valor el diálogo social. Para nosotros siempre imprescindible, fundamental, políticas de concertación, políticas siempre de sentarnos, de buscar cuál es el bien común de todos. Y eso es lo que nos permitió en el mes de enero, a finales de enero, lo saben ustedes, pues firmó una serie de acuerdos en materia de políticas de empleo, en acuerdos específicos para jóvenes, que en su conjunto incluyen más de 100 medidas. Y que a día de hoy podemos decir, y de hecho vamos a tener reuniones en estos días para hacer ese pequeño seguimiento, que todas las medidas incluidas en este papecín, el plan de empleo, las políticas de empleo de Castilla y León, están en marcha. Se están desarrollando con total normalidad, independientemente de los procesos electorales en los que estamos en cursos. Es decir, eso es lo importante, estamos trabajando para la gente, y estamos en ellos. Pues más de 100 medidas, medidas que se vienen desarrollando con normalidad, y que nos hacen a nosotros también, pues que, bueno, reflexionar. Y es lo que pedimos, que el próximo gobierno, sea del color que sea, cualquier modificación, cualquier cambio significativo que quiera hacer de estas políticas de empleo, pues que en todo momento que se piense muy bien por cuanto las políticas están dando sus resultados, siendo conscientes de que queda trabajo por hacer. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.